Es que, a ver, sí se pasó, Ale. Yo creo que sí. O sea, a ver, tú vas al concierto, pagas harto dinerito, ¿no? Para ver a tu artista favorito. Desembolsas. Que te gusta, que sigue sus canciones, que la quieres ver en el escenario, y ya, está cantando, y el quién como tú, y no sé qué, y quién como tú, y de repente, córtale, y porque los de Venezuela, los de no sé qué, los de ta-ta-ta, los de Nicaragua, pues, o sea, se entiende que de repente puedes mandar un mensaje, pero ya cuando te agarras más de cinco minutos, ya para, lija. No, claro, aparte, mucho se habló también en las redes sociales, venía tarde, venía malhumorada, la audiencia. Yo considero que en cuanto ves que tu audiencia no está recibiendo bien el mensaje, oye, le cortas. Aparte, digo, si uno se puede expresar, bien lo comentaron también ahí todos los conductores en el programa, exprésate en tus redes sociales y respeta, respeta el escenario, el spot en el que estás, ¿no? Porque al final de cuentas, a eso van su audiencia, a escucharla, realmente quieren escuchar sus canciones, y también es bien dicho que si no quieres tener problemas, no te metas en temas de religión, deporte, política, y mira, ya fue así, derechito. Pues es que, a ver, o sea, si estás viendo que la gente comienza a bucharte, no te pelees con el público. No, claro. O sea, no forzosamente siempre el público vamos a tener la razón, y lo digo como consumidor, pero cuando tú eres artista, la gente va a verte cantar, no está patrocinado por ningún partido ni nada, entonces canta, y después, como bien dices, el mensaje ponlo en las redes sociales, en donde tú puedes externarlo sin ningún problema, pero en un concierto donde la gente ya está abucheando, donde estás viendo que lo están tomando a mal, y de repente tú haces el berrinche, y ah, pues ahora ya me enojé, ah, pues ahora ya me voy. Casi, casi no les quería cantar. Pues no, no dijo que ya, primero dijo, un minutito y regreso, ya dicen que se fue a echar ahí, a aventar las cosas, a jalarse el pelo, bien estresada la otra, y que cuando regresa, que ya les dijo, pues me voy, hizo el berrinche. No, y aparte dijo, ni broma les voy a hacer ya, nomás a lo que tengo que hacer cumplir, pues cúmpleles, Ana, o sea, no les cumpliste con las canciones que debías cantar, entonces yo creo que ahí sí, sí es una postura incorrecta, digo, ya después en redes sociales se ofreció una disculpa, la cual tampoco me pareció como tan acertada, porque al final le echó la culpa al público, ¿no? De, bueno, ustedes me pusieron en esta posición, no me hicieron, tú te pusiste solita. Ella se puso solita, y pues es que si no quieres que te den, pues entonces no, no te pongas, no te pongas de pechito. ¿Para qué hace su berrinche? Pero lo peor fue el berrinche que hizo. Sí. O sea, de, ah, pues es el último concierto, a ver hija, no, tienes que pensar en cuánto facturas, en cuánto vas a perder, en si realmente quieres estar lejos de los escenarios, se me hace extraordinaria cantante, se me hace una mujer muy inteligente, se me hace una mujer que sí tiene una postura bien definida, pero no es el lugar, hay momentos para todo, y ese no era el momento. Se dejó llevar, y no supo manejar la situación, se le descontroló por completo. Gracias.